El Tribunal Unipersonal a cargo del camarista José María Ramón Roca inició hoy el juzgamiento de Luis Ángel Acevedo, sindicado como autor del homicidio simple de Diego Germán Palacios, ocurrido en el domicilio de la víctima el 30 de octubre de 2012. Acevedo fue detenido a las pocas horas del crimen y en su poder se halló el arma blanca con la cual habría perpetrado el hecho. El imputado y Palacios habían sido compañeros de trabajo y entre las hipótesis que barajó la justicia en su momento, la muerte fue provocada por una combinación de diferencias laborales y pasionales. En la audiencia de hoy, Acevedo se negó a declarar y el juicio se reanudará el próximo lunes, estimándose que concluirá el jueves de la semana venidera, jornadas en las cuales depondrán los testigos citados por las partes. Esta mañana el fiscal de Cámara, Telmo López Lema, solicitó que se convoque los peritos forenses que actuaron al momento del crimen quienes no residen en nuestra ciudad. El abogado José Maggi es el defensor ad hoc de Acevedo, mientras que una parte de la familia de Palacios está representada como querellante por el doctor Carlos Cramer.